Vamos a dibujar esta mandíbula, esa mandíbula voy a ubicarla con respecto al origen, como tengo la localización del centro de este agujero con respecto al otro y más o menos voy a dibujar entonces mi origen como a esta altura sobre este plano, voy a partir de esta figura principal sin el chaflán, sin este corte y sin este y sin la parte de abajo, de una manera sencilla. El dibujo está en pulgadas, voy a iniciar una nueva pieza en pulgadas y voy aquí a determinar mi plano de trabajo en XZ. Voy a darle aquí a la delinea, me posiciono en el plano, F3, control H y entonces considerando que aquí es donde estaría mi origen, como les dije, como parte del centro del agujero sobre el plano. Entonces voy a dibujar algo como esto. Me interesa que este plano esté alineado al eje de las X, entonces le voy a aplicar una alineación a este con respecto al eje de las X. Aquí esto no lo tengo horizontal, voy a aprovechar para aplicarle que tenga horizontalidad. Ahora voy a cotar, por ejemplo, tengo aquí que mi eje de las X, o sea que es este, está para acá hasta 2.5 más .75, 2.5 más 3 cuartos. Entonces, voy a cotar a partir del eje de las X, entonces aquí voy a decirle que aquí va mi cota y esa cota la quiero de 2.5 más .75, que son 3 cuartos, ¿no? Entonces, esa es la localización que tengo acá. El ancho total, aquí me lo da, es de 1.75 de esta parte de aquí, entonces 1.75. La altura, desde arriba hasta abajo, es de 2.75. Entonces, recordando que puedo escribir 2, espacio 3, diagonal 4 y también lo va a hacer. El ancho de todo esto es de 4.25, de toda la mandíbula, 4.25, ahí está. Y, bueno, me falta localizar aquí la altura, ¿sí? Entonces, tengo de aquí hasta acá, tengo 1 pulgada y aquí tengo .31, que es 1.32. Entonces, voy a acotar esta altura a 1.32. Y con eso ya quedó completamente definido. Ahora, bueno, como lo pienso localizar aquí al centro, entonces voy a realizar una extrusión hacia ambos lados. Entonces, voy a seleccionar aquí, voy a tratar de estirar, ahí se va de manera simétrica. Si no lo hace, podemos darle clic aquí para que cambie entre uno y otro, ¿verdad? O con la tecla Shift. Entonces, ya que estiro, bueno, yo quiero que esto sea a 1.75, ¿verdad? De manera simétrica. Entonces, 1.75 y ahí está. Ahí ya tengo mi origen en el centro. Voy a apagar, por lo pronto, estas cotas para que no me distraigan. Voy a hacer el chamfer. Tengo un chamfer aquí. Este chamfer está hecho, tiene una medida de 5 octavos, .625, ¿verdad? A 30 grados. Entonces, me voy a ir aquí con la opción de los sólidos. Bueno, aquí tengo de manera compacta, entonces no se ve tanto, pero aquí normalmente nos aparece el route. Lo que voy a hacer aquí es que voy a darle clic y voy a darle la opción de chamfer, pero no igual setbacks, sino las que no son iguales. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, la cara. Voy a seleccionar esta cara, que es donde tengo la medida. Y luego le voy a dar a la palomita de OK. Lo siguiente va a ser seleccionar la arista, que es esta. Y aquí tengo que colocar la distancia, los 5 octavos, o el punto 625, y los grados, que son 30 grados. Entonces, de esta manera, ya me lo hace. Le doy OK. Aquí la palomita. Y termino porque ya no quiero hacer más... Y cancel, ya no quiero hacer más chamfres, más champlanes. Entonces, ahora me voy a ir a dibujar esta guía que tiene aquí. La voy a hacer a todo lo largo. Entonces, me voy a posicionar en esta cara con el comando de línea. Voy a dibujar aquí una especie de un rectángulo pegado, teniendo cuidado de no acercarme al punto medio. Voy a dibujar acá por otro lado para que no haga la restricción y no quede ligado al punto medio. Ahora, para acotar esto, tengo aquí que es un octavo de altura. Esa es la altura que tengo de esta pequeña guía. Ahí está. Y ahora tengo estas dimensiones. Esto me indica que hay una tolerancia aquí. Si mide 749 milésimas de pulgada es correcto y si mide 748 también es correcto. No es una medida nominal. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a darle aquí para seleccionar. Lo tengo ahorita como nominal, que es cuando tenemos este tipo de medidas. Pero ahorita le voy a dar una de límites, porque en este caso tengo ciertos límites de valores. Entonces, mi valor, digamos, si le voy a escribir que son 749 milésimas, ya no va a subir más, pero sí puede bajar una milésima. Entonces, eso es lo que quiero. Voy a seleccionar aquí y selecciono dónde quiero la cota y escribo punto 749. Ahí está. Entonces, ya me lo acotó con mi tolerancia que necesito. Ahora voy a hacer lo mismo con esta. Podría yo decirle que quiero punto 001 para arriba y punto 001 para abajo. Entonces, la localización, la cota aquí en este caso sería de 1.499. Para que me dé hacia arriba 1 y... Ah, perdón. Aquí se quedó con 0. Entonces, en este caso, si me sucede esto, bueno, puedo desactivar el comando para ya no dibujar. Selecciono mi cota. Selecciono aquí el valor de la cota que yo asigné. A ver que me aparezca. Ahí está el doble clic y aquí le voy a escribir punto 001, ¿sí? Para poder tener punto 001 para arriba y punto 001 para abajo. Entonces, Enter. Ahí ya quedó con los valores que me solicita la figura. Ok. Entonces, ya está completamente restringido. Ahora voy a seleccionar aquí dentro del área. Voy a jalar esta flecha. Ahora, no va a ser simétrico. Le puedo dar shift o desde el ícono y le voy a decir que es hasta este vértice como referencia, ¿verdad? Para que se vaya todo completo. Voy a volver a apagar las cotas de la creación. Nada más para que no me estén ahí distrayendo. Ahora voy a dibujar en esta parte de acá. En esta cara voy a dibujar un rectángulo. Va a ser aquí, F3, control H. Estando posicionada ahí, voy a dibujar así desde las dos esquinas. Le voy a decir que va alineado de manera vertical con respecto a mi eje de coordenadas. Entonces, ahí ya lo tengo alineado. Esto es un corte que pasa por todo este slot. Ahí me dice clear true, ¿verdad? Que pasa por todo completamente. Entonces, lo voy a alinear con esta parte de abajo para que me corte todo, todo. No nada más por la de adelante. O sea, no nada más por esto, sino también con esto. Y voy entonces a darle aquí colinealidad. Quiero que sea colineal esta con esta. No importa si no están en el mismo plano. Realmente me aplica la colinealidad. Control H aquí. Y, bueno, pues entonces aquí lo que voy a tener es que van a ser la altura. Tengo una altura de un octavo con respecto a este salón. Entonces, voy a acotar. Pero, como ahorita tengo la nominal, voy a aprovechar que tengo la nominal para acotar de una vez esta. Entonces, le voy a decir que tanto para arriba como para abajo quiero que sea, podría ser, por ejemplo, tres cuartos o podría, o sea, punto 750. No, porque va hasta el 51. Entonces, le puedo decir que pueden ser uno cero para abajo, en este caso. Y para arriba quiero que aumente dos. Entonces, dos milésimas. Entonces, voy a acotar de aquí a aquí. Y le voy a decir que quiero que mida punto 751. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí era una. Este, sí me fue. Entonces, voy a, ahorita lo corrijo. Voy a seleccionar entonces la cota con doble clic para que me aparezca el, o con un clic, para que me aparezca esto. Y aquí entonces le voy a corregir que quiero que sea uno para arriba. Una milésima. Y para abajo nada. Entonces, ahí ya quedó. Ahora voy a acotar la altura de aquí, de este, con respecto a este. Pero como lo tengo con tolerancia, voy a cambiarle aquí para que sea nominal nuevamente. Y ahora sí le digo que de aquí, aquí, quiero que sea de un octavo. Entonces, ahí ya lo tengo completamente restringido. Voy a seleccionar. Ahora puedo seleccionar aquí y con Shift o Control, darle clic en el otro. O puedo hacerlo directamente desde la extrusión, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar aquí la flecha. Me voy a ir para acá. Quiero que corte, así, por todo, tal cual, hasta este vértice. Y ese vértice como referencia. Entonces, ahí ya tengo lo de abajo. Voy a apagar. Voy a continuar ahora. Tengo... Voy a colocar los agujeros de una vez. Voy a colocar este agujero que me dice que, de hecho, son dos agujeros de media pulgada, ¿sí? O sea, es el agujero más pequeño. Y luego llevo un abocardado de punto 25 con una profundidad del abocardado de punto 81. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a empezar a proyectar aquí. Para eso, bueno, pues es mucho más fácil hacerme de el comando de agujero. Y voy a irme aquí a las opciones que tengo para el agujero para definirle qué va a ser con lo que tengo ahí definido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues primero mi agujero está en pulgadas. Mi agujero está en pulgadas, ¿no? Entonces, es este, el counterboard, el que tiene el abocardado. Ese es el tipo de agujero que yo voy a hacer. Entonces, el agujero siempre es el primero. Aquí hay un error. Realmente debe de ser de tres cuartos el abocardado. El diámetro del abocardado es más grande. Entonces, es el primer agujero. Aquí va a ser de media pulgada de diámetro principal. Este, al no estar indicado ninguna profundidad, significa que va por todo. Entonces, le voy a decir que el agujero aquí atraviesa completamente donde yo lo ponga. Y este, luego me dice el diámetro del abocardado. Como les decía, aquí hay un error. Realmente son tres cuartos. Entonces, aquí son puntos setenta y cinco del diámetro que es más ancho. Y la profundidad, en este caso, es de trece dieciséis. ¿No? Es lo que tenemos, sí, punto ochenta y un tres. Entonces, aquí, ese es como tengo todos los valores que tengo aquí. Le voy a decir que ok. Y voy, aquí ya viene con esas características. Voy a posicionarme en este plano F3 y voy a colocar aquí mi agujero. Aquí, haciendo clic, que sobre el origen alineado. Que quede alineado con el origen. Ahí está el primer agujero. Ahora, el segundo, voy a darle aquí F3 para cancelar ese plano. Porque ahora es sobre este plano. No estoy dibujando sobre el mismo porque tengo una longitud del abocardado. Y esa, pues, tiene que ver con la cara, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a dar F3. Y voy a posicionarlo. Voy a tratar, a ver si se deja aquí, que quede posicionado con respecto a X. Y ahí queda mi agujero. Le voy a dar Escape para ya no colocar más. Aquí está, con sus valores, así como lo definí. Ahora, voy a acotar porque este necesito acotarlo, por ejemplo, con respecto al extremo. Aquí tengo que estar en tres cuartos. Esta línea viene desde acá y al centro del agujero. Entonces, este está a tres cuartos. Tengo que acotar, entonces, en seleccionar el agujero, el extremo, donde quiero la acotación. Y, bueno, aquí voy a seleccionar esta flecha para que lo que se mueva sea el agujero y no la cara. Y le voy a escribir .75. Enter. Y se actualiza y se acomoda como debería de estar. Ok, ahora voy a hacer los cortes respectivos. Tengo un corte, aquí un escalón, ¿sí? Que tiene un radio de tres pulgadas, ¿verdad? Y ese está sobre el centro, entonces, con un radio de tres pulgadas. Ok, entonces, me voy a ir a dibujar un círculo. Yo estoy en esta cara, entonces, estoy bien. Control-H. A ver, aquí ya se me empezó a dibujar. Voy a mover un poquito. Otra vez círculo. Mi círculo va a estar alineado aquí al eje de las X. Y, bueno, pues va a quedar como por aquí. Aquí ya me quedó la... La restricción de que está alineado. Entonces, tengo un radio de tres. Voy a hacer aquí una cota del radio de tres. Y, entonces, aquí nada más me faltaría asignar la distancia horizontal. Para poder localizarlo, voy a dibujar ese otro de 4.5. Entonces, voy a dibujar otro círculo. Este concéntrico, me acerco aquí, le doy la tecla C para que se vaya concéntrico. Y ese realmente está conectado aquí. Si ven, inicia aquí. Tenemos 1.75. Esto ya lo habíamos determinado, pero inicia justo en el 1.75. Entonces, lo voy a hacer hasta ahí. Entonces, este círculo, bueno, pues va a estar conectado, así como se ve. Este con este. Y este extremo con este. Ahí ya lo tengo conectado. Entonces, aquí, bueno, este también tiene que estar alineado, horizontal, vertical, que sería el centro. Me acerco. A ver, sería, por ejemplo, de aquí al centro de este. Voy a acercar al círculo. Voy a acercar la tecla C. Y ahí parece que ya lo hizo. Entonces, y este otro círculo tiene el, bueno, es que aquí me está dando radio. Entonces, voy a escribir aquí radio de 4.5. Entonces, ahí está. Es de radio de 4.5. Este también tiene radio de 3. No es diámetro. Por eso está más pequeño. Hay que tener cuidado con esas indicaciones. Entonces, aquí, bueno, este lo voy a acotar, decirle que es de radio y le digo que es de 3. Entonces, ahí ya me quedó. Me faltaría de una vez, que es concéntrico, todos estos, si se fijan, está alineado y de aquí parte el centro. Entonces, aquí me falta este otro. Voy a dibujar igual otro círculo. Me acerco a uno. Le doy C para que quede concéntrico. Y ahora, bueno, pues lo voy a dibujar. Debe ser ligeramente más grande que este, que no importa. Ahorita con la, con la, este, con la connotación ya se va a ir. Y entonces, voy a acotarlo también con el valor de radio. Y de radio tiene 4, tiene 4, 11, 16. A ver si los tomo. A ver, es aquí. 4, 11, 16. Muy bien. Ok, entonces, ahora ya que lo tengo así, bueno, pues puedo empezar a utilizar cada uno de estos para cortar. Le voy a decir que voy a extruir. Esta, le puedo decir que sea por cadena y no necesariamente por cara. Botón derecho y aquí, bueno, pues con la barra espaciadora para decirle que lo que voy a hacer es que voy a quitar material. Aquí la altura de lo que voy a quitar la tengo aquí. En punto 31, que estamos hablando de 5, 16. Entonces, le voy a decir aquí que son 5, 16 hacia abajo. Y ahí está. Ahora voy a cortar este. A este también lo voy a seleccionar con Extrude. Le voy a decir que voy a extruir. Y voy a seleccionar esta cadena, sí que es de mi corte. Botón derecho, con barra espaciadora para decirle que es un corte hasta acá. Y ahí ya lo tengo con esa forma. Ahora me va a faltar esta, sí, esta de aquí. Voy a seleccionarla y voy a extruir también. Le voy a decir que voy a extruir. Y es igual con corte. Y la distancia es ligeramente más pequeña. Entonces, ahí me está cortando. Esa también es de 5, 32. Entonces, ahí ya tengo esos cortes, ya tengo la geometría, ya tengo esta forma, ya tengo prácticamente todo. Ahora, solo me queda agregarle el material. Aquí ya más grande. Me voy a ir a Inspect, Properties y revisar aquí. Cambiando material, le voy a poner a este acero, acero estructural. Aplico, sí, y aquí está ya el volumen de mi pieza.